Pero pues The Last of Us 2 si se ve que es un buen juego Digo, lo va a volver a hacer Naughty Dog No podemos esperar menos de ellos la verdad Lo que si espero es un poquito más de gameplay Y pues que hagan un poquito más de la historia Que nos dejen ver más Porque al menos el primer trailer que presentaron Donde muestran a Ellie con un problema en las manos No sé si te diste cuenta de que le temblaba la mano Y digo, ay cabrón, ¿por qué se debe eso? ¿Es a su problema con su infección? Y entonces tal vez en este nuevo juego Ella va a buscar una forma de combatir su infección Digo, después de bastante tiempo de que no le afectaba Me imagino que ahora sí ya empieza a detectar cambios Entonces al menos esa idea que saltó De lo que tal vez van a hablar sobre The Last of Us 2 Pues... Sí se me hace interesante Sí se me hace buena Está padre por ese lado Así que si explotan la idea de la infección Güey Ah, va a ser chingón Muy, muy chingón Explotar eso Oh, joder Mátalo, 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 mátalo Sí, lo va a matar Lo va a hacer por mí el juego Que lo haga él Que lo haga él, que lo haga él Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mira, ya no me hizo nada Qué interesante Estoy viendo los límites del juego Lo está haciendo él Está chido, está muy chingo Nada más encuentro un punto de control Y lo cambio a español Vamos a ver, vamos a ver Entonces Creo que después aquí hay otros enemigos Shit Muy bien Ahora necesito otro ladrillo Aquí está Está chido Al menos acá que está Oh shit Uy Uy ¿Ya lo mataron? Ah ya Puta madre ¿Por qué no te mueves ni una? Ok Ya Mátalo Mátalo Tú mátalo Ya Si tuviese problema Te ayudo Mátalo No No lo sé No lo sé Ahorita ya no me hagas con el pie ¿Qué está? Maldita sea Uy 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 Ah ya lo mató Qué bien Muy bien Ay tan frío Entonces creo que aquí hay bastantes chasqueadores Pero son poquitos Bueno están dormidos creo Según yo Recuerdo Así que no va a haber mucho problema Para pasar esto El problema es que son chasqueadores de los que te comen muy rápido Te comen a la primera Entonces no puedo entrar a lo macho Y matarlos Eso es lo malo Ah tengo frío Pero bueno Ni modos Creo que no hay muchas cosas por acá Nada más lo que necesito es pasar al otro lado Creo Y ya No recuerdo si hay algo importante Ay tengo frío Lo malo es que cuando estás jugando Estás sentado Y no estás entrando en calor De hecho pierdes más calor Mis extremidades se ponen más frías Eso es lo malo de No estar activo Sí creo que ya no hay nada Y lo malo es que esos Pinches chasqueadores Son los que te matan muy rápido Así que ni modos Ay cabrón Me esmentó Hay algo acá Creo que no Ay yo tengo frío Pasan las horas Ay cabrón No me acordaba que aquí es aún Ni largo Al demonio Ay Al demonio Al demonio Ay mira Código Código De qué De este Para dinero No Tiene que ser a fuerza Dólares 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 Dólares